Hola, bienvenidos a un nuevo video de la historia de este video para continuar con el otro de esa agenda donde lo dejamos en la ronda de reloj, justamente para convertir a un Wilbur Phantasman Así que empecemos Y esperemos que no se traiga este nivel 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 De esta forma algo fácil lo hemos completado con 3 estrellas y mágicas en nivel 140 Quedando así en el puesto número 3 Tiene que haber una forma de hacer que el gato no se traiga este nivel 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 7, 18, 8 y 20. ¡No, no! No te desengañar, es otro de sus trucos. Eso es pedo, tenemos que llegar hasta allí cuanto antes. 4, 7, 80 y 20. ¡No! 4, 8, 20. 8, 20. ¡No! 8, 29. ¡No! 4, 19. ¡No! ¡No! golpea la burbuja de movimientos extra antes de que se acabe y y y y y y y y y De esta forma pasamos a tener un grupo de batallises tierras y casi mágicas, quedando así en el puesto número 3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!